Y mi madre fue mi ganarco chupín, gente pueblo como ustedes, gente campesina, gente que me enseñó a la madre, que vale más la palabra que un papel firmado, cuando los valores y los principios son del corazón, son del alma, cuando te enseñan a ganar las cosas extraordinarias y aprender ahí. Terminé la primaria, la poza, la secundaria en el plan de los amantes y después volé. Vení en el transcurso, me lo matan de tres balazos. Hoy que hombre traía 17 años, no me fui al rincón, no me fui a lo negativo. Ahí empezó el sueño que hoy he venido desagando con él. Extraordinariamente me ha venido cuidando, excelentemente ha venido dejando el corazón. Dentro de mi pueblo. Porque soy un hombre de pueblo. Soy un hombre como ustedes que me duele ver la pobreza que hay y que existe. Soy un hombre que me duele que no hay empleo. Soy un hombre que me duele que abusen de mi pueblo. Soy un hombre que si no llegamos a la gobernatura y yo fallo, no hago valer mi palabra. No voy a servir, me voy a quitar. Porque no quiero venir a mentir a nadie. No quiero venir a engañar a nadie. No quiero porque soy un hombre de familia, de integridad, de valores, de principio, de amor, de sabiduría. De saber a perdonar a mi prójimo. Pero también de saberlo amar. De también saber trabajar y labrar la tierra. De también aprender a estudiar porque soy licenciado en administración. Así, igual que ustedes. Igual que ustedes, nací en la poza Guerrero, la Zanja. Y me duele el corazón. Me duele todo lo que me externa es aquí el equipo. Porque no me he cometido a nadie. Desde ahorita voy a sentir y expresar cada peso y cada centavo a mi pueblo. Se va a construir. Se va a empezar a labrar en la tierra. Se va a empezar a cosechar en la región de lo que se tiene que cosechar. Se va a sembrar en los campos. Dándole el pescado y enseñar a pescar. Se va a crear en especies todo. Así como la agricultura, la pesca, la ganadería, la micro pequeña empresa y la infraestructura. Las mujeres van a ser el punto de mi lanzamiento. Porque yo nací de una mujer. Yo nací de una mujer. Y mi respeto es porque si yo paro me muero. Se los digo honestamente. Nací de una mujer campesina. Sin padre ni madre. Pero me dio el amor suficiente. E integrado en la familia. En los valores y en los principios. Que vamos a gobernar. Vamos a hacer una revolución. De sabiduría y de inteligencia y de amor. Unidos todos. Ya no más rencores. Ya no más envidia. Ya no más ego. Unidos con de las manos agarrados todos. Unidos con ese amor que proceso en mi corazón. Agárrese de la mano, por favor. Unidos con esta pasión que se siente de mi corazón. Con este amor que tenemos que hacerlo en cada familia. En cada hombre, en cada mujer y en cada niño. Que hoy vuelvan a deshacer los valores y los principios. Que hoy van a iniciar en Guerrero. Guerrero con pasión. Dándolo extraordinariamente de todos. Unidos con amor. No más rencores. Hoy se van a sanar los policías comunitarios. Van a venir a platicar conmigo. Los campesinos y los estudiantes van a platicar conmigo. Vamos a negociar. Donde todos ganemos. Donde todos podamos tener. Esa gran oportunidad. Esa hambre que traemos. De que nos den una oportunidad. Que nos den una oportunidad con amor. Que se acabe esta guerra. Pero de aquí empieza la guerra del amor. La guerra de las mujeres y hombres. Amándose. Haciendo extraordinariamente felices. Hombres y mujeres. Que Acapulco va a ser punta de lanza. Para el mundo. Para México. Para todos los estados. Los 21 y los 21 municipios. En el estado de Guerrero. Y en los 32 estados. De la República Mexicana. Y para el mundo. Yo no vengo a engañar a nadie. Vengo a integrarme con ustedes. No va a ganar Raimundo. Vamos a ganar todos. Ustedes y nosotros. Cada peso. Cada centavo es para ustedes. Me duele el corazón y lo siento. Esa es la palabra. Libertad vamos a lograr. Con amor. Con trabajo. Con esfuerzo. Con alegría. Porque el corazón se me sale. Oír esta injusticia. Ya no más rencores. Amor en la integración de las familias. Hoy. Vamos a agarrarnos de la mano. Hoy. Vamos a sembrar esa revolución de amor. Agárrense por favor. Así. Esa revolución. Que va a ser el cambio. O encuentro social. Hoy. 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 Todos los que van a formar mi equipo. Van a ser gente transparente. Gente honesta. Gente honesta. Gente honesta. Que quieran participar. Porque aquí van a ser el amor. Predicando con el ejemplo. Haciendo las cosas. Como se deben hacer. Entre más tenga mi cuerna y la enseñe. Y le dé más oportunidad. Feliz voy a ser yo. No es dinero. Son valores. Son principios. Son integridad. Es familia. Es hombre y mujer amándose. Para ser niños más hermosos. Niños que vengan a ser más felices. Para todos. Hoy este pueblo necesita niños. Que de la cabeza que queden los hombres y mujeres. Hoy los niños van a salir esa revolución de alegría. Esa revolución de ser excelente. Esa revolución de amarnos unos como a nosotros. Esa revolución de trabajo. Esa revolución de amor. Que se necesita para todos. No le vamos a ganar a nadie. Nos vamos a derrotar nosotros. Dando la excelencia y la extraordinaridad. Para todos. Dios. Con él todo. Con él puede todo. Y con ustedes. Vamos a ser el equipo. Que Guerrero. Con amor. Con pasión. Con alegría. Salga de adelante. Va a ser el punto de lanza. Cada hombre. Cada mujer. Que aquí está. Vamos a integrar. Todo. Todo lo que se llama corazón. Con trabajo y esfuerzo. Los otros no son adversarios. Dios los bendiga. Son mis amigos. Son mis hermanos. Que Dios los bendiga. Porque vamos todos a hacer una revolución de amor. Gracias equipo. No soy político. No soy político. Todo lo que se llama corazón. Todo lo que se llama corazón. ¡Gracias!